Música Buenas tardes, bienvenidas y bienvenidos a este evento sin duda trascendental para la historia de la Feria del Libro y también me parece para nuestra historia personal Estamos convencidos en el Tecnológico de Monterrey y particularmente en la Cátedra Alfonso Reyes que leer poesía, escribir poesía, vivir la poesía es una experiencia plenamente humana tal vez la experiencia más profundamente humana que hay en el planeta por ese motivo hemos convocado a uno de los poetas más relevantes de nuestro tiempo un poeta que es una voz influyente en el mundo árabe pero que al mismo tiempo es un poeta profundamente universal nos sentimos profundamente complacidos y muy agradecidos también a la editorial Vaso Roto y a Janet Clarion por haber hecho posible que hoy esté con nosotros el poeta Adonis Muchísimas gracias por haber aceptado la invitación Muchísimas gracias por el regalo de su poesía y por la enorme generosidad de su presencia En el Tecnológico de Monterrey convocamos a un concurso nacional para que los estudiantes, los más jóvenes de los estudiantes leyeran, se acercaran a la poesía de Adonis y realizaran una traducción de un poema el poema de su elección al lenguaje audiovisual Tenemos con nosotros a los cinco ganadores cuatro ganadoras y un ganador que provienen de las diferentes regiones de nuestro país y vamos a iniciar esta sesión con la proyección de estos cinco videos que tienen en total una duración de seis minutos para que ustedes puedan apreciar de qué manera las jóvenes generaciones han traducido al lenguaje audiovisual un poema de Adonis Corre video, por favor micrófono smash Eterna, una pena en torno a la cual florece en las ramas. Eterna, un viaje cuyos ojos hunde río en sus aguas. Una ola me enseñó que la luz de las estrellas, el rostro de las nubes y el gemido del polvo son una sola flor. La lengua se oxida por falta de palabras. El ojo se oxida por falta de sueños. El rostro es la luz del cuerpo. Cuando el rostro se ensombrece, todo el cuerpo se apaga. El hombre es un libro que la vida lee sin cesar. La muerte lo lee en un instante, una sola vez. La melodía es para el oído. El color es para el ojo. La palabra es para todo el cuerpo. Negro Desmayo de la naturaleza, en el regazo del universo. La locura es continuo encuentro con las cosas. Y es, al mismo tiempo, continua despedida. Todas las cosas se cubren con ropajes que las enmascaran. Nada aparece a incompleta desnudez. Más que cuando lo toma la mano de la locura. Si el espacio llorase, como pretende la nube, el viento sería una historia de lágrimas. En el polvo toco los dedos del viento. En el viento leo la escritura del polvo. El camino no puede avanzar de verdad, más que a través de un viento dialogante con su propio polvo. El viento posa la mano derecha en el hombro de la rosa y se mete a la izquierda en el bolsillo. Viento Ladrón de perfume El viento es el dialecto de la naturaleza. La luz es la lengua oculta. El aire Único amante con quien baila la rama, mientras se dispone a acostarse con otro amante. Vientos Cuerpos que caminan con pies invisibles como de ángeles Viento Palabra confusa que murmura el silencio cósmico El viento enseña silencio, aunque no cese de hablar Hoy, triste por el aire enfermo, la delfa no ha bailado Al árbol le gusta entonar canciones que el viento no recuerda Viento Puerto único Movimiento perpetuo hacia lo desconocido Viento 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 Gracias por ver el video. 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 Adonis la poesía como punto de encuentro entre Oriente y Occidente. En esta sesión no habrá preguntas ni respuestas, pero mañana están invitados a asistir al Tecnológico de Monterrey, al Auditorio de Biblioteca a la una de la tarde, donde habrá una conversación abierta con el poeta. Al terminar la conferencia, Adonis nos va a leer algunos poemas en árabe y enseguida escucharemos su traducción al castellano. Les pedimos por favor no abandonar la sala durante la conferencia para no distraer al poeta. Muchísimas gracias, Maestro Adonis. Bienvenido. Buenas tardes. Buenas tardes a todas y a todos. Queridos amigos, la verdad y la libertad son la esencia del ser humano. Son los puntos cardenales del hombre para pensar, actuar y escribir. Diciendo esto, hago mío lo que dijeron nuestros grandes antecesores, cada uno en su ámbito, y me apoyo hoy en sus palabras. Al referirme a ellas, quisiera indicar que la responsabilidad del hombre en nuestra época contemporánea debe ser reforzada cuando crecen las tiranías, tanto políticas como económicas, la mentira y la servidumbre toman en efecto el lugar de la verdad y la libertad. El mundo se divide en dos partes, una de ellas arrollada por el diluvio del dinero y la otra arrollada por el diluvio de la miseria. Una impone la fabricación de la historia y la otra se dobla y se desploma bajo esta fabricación cuyas consecuencias la aplastan. Así es, el tirano domina y el creador pierde terreno. Ahí reside nuestra modernidad el dilema del pensamiento de la escritura y particularmente la poesía. Dicho de otra manera, no solo se trata del dilema del individuo, sino también del dilema de la humanidad en su conjunto. Regresemos, pues, a lo que los hombres comparten. El primer poema escrito por el hombre, de acuerdo con investigaciones históricas, el primer poema entonces escrito por una subjetividad, un yo dirigiéndose al otro, era un poema de amor sumerio. El amor es el lugar del encuentro supremo entre el yo y el otro, y la poesía es el lugar supremo para expresar este encuentro por amor. El amor, el hombre fue creado amante y amado, yo y otro, y por amor el hombre puede decir acerca de esta existencia, en el principio era la dualidad, al musana, dual. El otro es el yo, que es el amante, el amigo, el ciudadano o el extranjero o extraño. Y digo extraño porque el hombre renueva su ser en su amor y renueva su vida y su pensamiento gracias a esta condición de extrañeza. En tu extrañamiento reside tu renuevo, dijo el poeta árabe Abutamán. ¿Por qué se opone el mundo al amor y al extrañamiento? ¿Por qué vive el hombre contra sí mismo y contra el otro? ¿De dónde le viene esta enfermedad? El mundo prosigue su navegación en la lengua del poeta. La poesía prosigue la desconstrucción de la imagen dominante del mundo y de cuánto se relaciona con esta imagen, ya sea pensamiento, creencia y valor, para crear una nueva imagen, una nueva estructura y nuevas relaciones. Esta desconstrucción saca su importancia de la especificidad de la poesía. Esta especificidad se pasa en una movilidad que no reproduce lo visto, lo conocido y que no cede ante ninguna utopía, especialmente una utopía ideológica o religiosa. Una movilidad que se reconstruye al reconstruir al mundo. En su desarrollo técnico, el hombre ha alcanzado una etapa que ya no es aquella en la que se preocupaba por la creación de herramientas, sino la de una obsesión por hallar soluciones a los problemas suscitados por estas herramientas. No deja de crecer la distancia entre el progreso cultural y social y el progreso científico y técnico. Se trata de una distancia que impone nuevamente una interrogante, un círculo vicioso. ¿Qué debemos modificar primero? ¿El mundo o el hombre? ¿Y cómo? Ello significa fundamentalmente que el hombre consiguió plasmar el progreso, pero que fracasó al implementar este progreso en el que triunfa en el arte del comercio y del consumo. En otros términos, todo aquello que desmiente las esperanzas y los sueños ligados al progreso y a sus horizontes cognitivos y humanos. Hoy surgen en este marco problemas nunca vistos. A causa de este progreso amenazan el futuro del hombre y de la tierra al instaurar una globalización banal que desprecia la esencia humana y que generaliza arrogancia y vanidad para imponer una creencia en el poder de la ciencia y la técnica que serían las únicas capaces de salvar al ser humano. Como lo que predica la religión en la que el ser humano se convierte en un péndulo que oscila entre dos polos. Por un lado Dios y por el otro la máquina. Las dos palabras iláh, Dios y ala, máquina, se escriben con las mismas letras en árabe. Este golpe del azar que incita a reflexionar especialmente debido al hecho de que existe hoy una alianza entre ambos y que el hombre se encuentra atrapado entre ellos. Recordemos la máquina de la tecnicidad material y la máquina de la tecnicidad celeste. Así la máquina se diviniza y Dios se maquiniza. Recordemos aquí las palabras de Heidegger, según el cual la máquina ha perdido su principal significado, ser un medio de servicio al hombre. Al convertirse al contrario, en una cosa que escapa al control del hombre. Recordemos igualmente que Dios, el único, también perdió su sentido principal al convertirse en medio o en pretexto de violencia, de tiranía y de hegemonía. Como si el creyente monoteísta se vengara al convertirse en Dios para envilecer y avasallar a su enemigo. El hombre moderno vive pues entre estas dos máquinas, la máquina material y la máquina espiritual. En esta perspectiva, el singular se disuelve en el plural. El singular solo existe dentro del plural y no por sí mismo. Es como decía el filósofo al-Farabi, filósofo árabe, para aquel que existe en su yo, su yo le pertenece. Para aquel que existe en una máquina, su yo pertenece a alguien más. El yo es rechazado en la medida en que busca ser singular. El imán al-Shaferi le dio a la relación entre el singular y el plural una forma particularmente precisa para la interpretación del Corán. Al decir, aquel que solo interpreta el Corán mediante su opinión singular se equivocará, aunque diga la verdad. En esta perspectiva, el singular no tiene opinión. La opinión pertenece al plural, a la multitud, a la unma. Y se trata de lo que se aplica de alguna manera u otra, por un motivo u otro, a las sociedades de nuestro mundo actual. Si acaso existe una diferencia entre una sociedad y otra, entre una cultura y otra, se trata de una diferencia de grado, no de género. Así, el singular, sea cual sea, termina siendo a pesar suyo, estando confinado práctica y culturalmente a un pasado institucionalizado en el presente o en un presente monopolizado por el pasado. En el occidente europeo y estadounidense, la cultura es, ante todo, una cultura de mercado. Como tal, se trata de una cultura de armas y de fabricación de armas. Se trata entonces de una nueva forma de imperialismo. Estriba en el sometimiento del hombre y del abayazamiento que toman hoy la forma de la globalización. La máquina de la industrialización globalizadora y la máquina de la unicidad divina cooperan para generalizar la cultura de la domesticación y de la estandarización. Lo cual representa la gran enfermedad que actualmente corroe al universo humano. El hombre hoy se integra cada vez más en una máquina cultural y universal que piensa en su lugar. Esta misma máquina se repite de una manera u otra. Mediante la fuerza de esta repetición impone criterios éticos y artísticos particulares. Se basa se basa en lo preconcebido al que reitera. Así vivimos nuestra modernidad y una nueva estructura de la realidad humana debido al impacto del progreso técnico particularmente en todo lo que lo relaciona con la técnica de la ciencia de la ciencia computacional y de la digitalización. Se trata de un avance hacia un cambio de las nociones de tiempo, del espacio, del hombre, de la naturaleza y de la misma existencia. Este avance lleva al hombre a plantearse preguntas no solo sobre sí mismo sino también sobre el otro. Este progreso lleva al hombre a desaparecer del espacio laboral. Entonces, el hombre puede preguntarse ¿seré yo o seré otro? ¿Y quién es este otro? ¿Y acaso la máquina ha sustituido a Dios? Es posible hoy plantearse esta pregunta después de las tres revoluciones la copernicana, la darwiniana y la freudiana. ¿Acaso vamos a contemplar una cuarta revolución en la que el hombre ya no sería creador sino un simple objeto? ¿Y qué contrato debe establecerse hoy entre la naturaleza, la cultura y el ser humano? ¿Cuáles serían los papeles de la ciencia y la religión? Si la filosofía ha perdido hoy el poder que era el suyo antaño, el de proporcionar respuestas a las grandes interrogantes humanas y si las ciencias humanas en todas sus variaciones ya no pueden abrir horizontes de creación a la búsqueda de soluciones y de salidas y aunque la ciencia y la religión procedieran de las soluciones a los problemas de la humanidad, estas mismas plantean hoy los problemas más complejos que el humano haya tenido que enfrentar. El remedio de antaño se ha convertido en el mal de hoy. Entonces constatamos que el arte en general y en la poesía en particular que tienen para iluminar al ser humano para que busque un sentido nuevo del hombre, de sí mismo y de una nueva imagen a sus obras y a sus pensamientos. la poesía suscita en el hombre una clarividencia que lo ilumina para crear un equilibrio entre los objetos y las máquinas por un lado y los seres humanos por el otro. Lo ilumina especialmente en su obra en pro de un humano aún más humano y en una nueva comprensión de la marcha del progreso para que éste cobre un auge diferente y nuevo humana y culturalmente hablando. Desde luego la obra poética permanece en todo esto como la obra de la luz irradia pero no se impone aunque permanezca en medio de la batalla y en un movimiento infinito de apertura. La poesía no puede corresponder a la realidad o al estado actual del mundo ni en el ámbito técnico ni en el cultural y menos aún en el de la ética de los gustos o de las formas de escritura. La poesía no puede reconciliarse con lo funcional con lo utilitario al contrario uno de sus papeles esenciales consiste en crear la ruptura en transgredir y trastocar los fundamentos de esta cultura. La escritura poética aquí deja de ser una simple descripción para convertirse en en develamiento. El punto de partida del poeta que vive en este mundo y reflexiona en los problemas de este mundo consiste en trabajar por sacar el lío de todo lo que es accidental y percatarse de su innatismo este punto de partido entraña entonces la necesidad de prever el porvenir. Desde luego el poeta no puede cambiar el pasado pero sí puede superarlo hacia el futuro. Asimismo la poesía no puede crear sucesos que podrían modificar el curso de las cosas pero sí puede crear una conciencia nueva y un conocimiento que permitan al lector ver al mundo bajo otra luz de otra forma. todo ella está condicionado por el hecho de que la poesía deba escuchar todo lo que es reprimido todo lo que es oprimido todo lo que es prohibido todo lo que no es pensado lo impensado en la vida y en la historia y el lenguaje de la poesía debe situarse al nivel de la existencia y no solo al nivel de las cosas que existen debe situarse al nivel del ser. La computación la industrialización de la cultura el imperio de la imagen y del canto es decir del ojo y del oído requieren un nuevo cuestionamiento acerca del sentido de la escritura y la creación literaria y poética para crear hay que transcrear transcrear es ver en la creación el hogar de las relaciones variadas y múltiples entre el visible y el invisible las redes en las que convergen las ideas y las cosas y donde se integran las dimensiones del conocimiento de sí de sí mismo y el conocimiento en general en la obra así concebida se conjunta ese todo cognitivo y humano esta obra forma una matriz que genera mundos más abiertos y más fecundos el sentido se convierte en movimiento frente a nosotros la creación deja de ser una expresión del sentido preestablecido ser poeta es ser creador de un sentido nuevo y desconocido en esta perspectiva la poesía como visión del mundo y el hombre así sea específica se vincula íntimamente con el pensamiento y la ciencia y el yo no puede ser separado del tú y del él los demás conocimientos no artísticos deben aliarse con la experiencia poética así los límites que separan los niveles de realidad y los niveles de percepción pueden desaparecer asimismo puede desaparecer todo lo que separa el movimiento del mundo del movimiento del idioma y todo lo que separa la materialidad de la existencia de la esencia de lo trascendental y lo que separa lo que llamamos oriente de lo que llamamos occidente el conocimiento se convierte en una sola morada con habitaciones divergentes y convergentes múltiples y únicas sin ello es decir sin la transcreación no habría cultura nueva ni hubiera transcultura imaginemos que adoptemos un nuevo término para la geografía de la poesía este término sería geopoética y pienso que amigos míos ya han recorrido a este término este va a iluminarnos para decir que la poesía en su índole y su esencia es como el amor transcontinental transétnica transcultural y translingüística el hombre mismo es creado poeta como es creado amoroso quiero decir que el hombre existe para cambiar al mundo que le ha sido dado y quiero decir que es por esencia un ciudadano cósmico como el aire el agua y la luz y esto nos ayuda a afirmar que un poema escrito en los albores de la historia puede rebasar superar los criterios del progreso y la regresión como puede además ser más hermoso y más humano que muchos poemas escritos en nuestro siglo la poesía vive más allá de los tiempos de los sitios y las culturas en un tiempo humano y común en un lugar humano y común en una cultura humana y común el horizonte del arte en general es universal se trata de una geografía hecha de sol de aire de tierra es elevación del hombre y llamado a pensar verticalmente rebasando todo lo que es lineal es entonces humano pensar que la humanidad sería un todo orgánico del contrario de no ser así no sería sino salvajismo con atavillos humanos cabe insistir en el papel que ha de desempeñar el mitos en armonía con el logos para ver mejor cómo se asocian la técnica y el arte el mitos es aquí de alguna manera el tercer el tercero incluido que unifica las contradicciones en una estructura abierta cabe entonces rebasar radicalmente cualquier dogmatismo especialmente la religión este pretende ser depositario la verdad con v mayúscula pretende entonces conocer no sólo el pasado y el presente sino también el futuro pretende además que su palabra es insuperable la principal falla de este dogmatismo es que se dirige al prójimo como uno y no como múltiple y que se dirige al prójimo no para dialogar con él sino para convertirlo se trata de una falla ontológica que anula la esencia del hombre y la libertad la visión que emana de este dogmatismo prácticamente cierra la puerta al conocimiento considera el arte y el conocimiento como una simple explicación de lo que ha sido dicho por la revelación puesto que este dogmatismo implica que el hombre ya no tiene nada que decir después de lo que dijo la revelación la transcreación se sitúa en el extremo opuesto a esta visión no existen barreras en el conocimiento ni límites a la creación si la certeza en el dogmatismo religioso e ideológico es un criterio y un ideal absoluto y si el hombre es un simple medio para defender dicha certeza entonces el contrario también vale acerca de la transcreación el hombre en su solo cuestionamiento y su sola contradicción fértil es la única certeza la certeza no solo es una traba también es ignorancia también habría que insistir en el nexo orgánico entre la transcreación y el infinito el hombre y la realidad no pueden ser confinados a una visión única aunque ésta sea revelada la creación tampoco puede estar confinada a una sola forma en esta relación orgánica las relaciones entre el hombre el idioma y el universo serán continuamente replanteadas la ambigüedad es el fundamento de la búsqueda el horizonte es lo desconocido la creación y la transcreación se convierten en despertar perpetuo en los confines se convierten en perforación luminosa la lengua misma se convierte en signo de estallamiento y lo incognoscible se convierte en la luz mediante la cual la creación avanza o se acerca o acerca cosas a la traslación y a la trascendencia en la transcreación no es el yo el que habla del otro sino que el infinitamente otro habla en mí al convertirse en yo trascendental eso implica que la experiencia creadora sea la forma de vida más total para el ser humano la presencia de la obra en este ámbito es un modelo de la presencia del otro unificado con el yo por lo general uno solo ve una cara de las cosas pero la creación nos permite ver las otras facetas ocultas es decir lo invisible lo que no sabemos ver el arte nos enseña a ver lo que nosotros no sabemos ver es por ello que el arte no es sino una mutación constante del mundo bajo formas ilimitadas así el tema del ser es un tema de trans creación de transcultura de trascendencia la poesía por definición debe salir de esta fábrica no se extraer de este atolladero inventando una nueva quietud para el hombre pues se convertiría entonces en una suerte de predica y en un discurso de banalización y de información escapará a esta aporilla a esta esclerosis al describir el hombre mismo en sus cuestionamientos en su angustia y sus ondas penas física y metafísicamente diciendo cosas desprovistas de toda enseñanza y alejadas de cualquier sistema de pensamiento el poeta no está aquí para enseñarnos lecciones al contrario está en perpetua búsqueda de saber el mismo es un ser de prepejidad de cuestionamientos así de esta forma perturba cualquier sistema hace tambalearse y sacude los estereotipos la poesía es un movimiento perpetuo de descubrimiento de la energía creadora en el mundo una energía del cambio y del futuro creación de las formas nuevas en las cuales esta energía se encarna en cada forma creada por el poeta el mundo adquiere un nuevo sentido y una nueva imagen el lenguaje poético aquí es por esencia a la vez singular y cósmico la poesía no puede separar los sentidos del pensamiento lo corporal de lo espiritual la poesía ve lo probable en lo real la lengua política es el ahora que abraza al ente la poesía como el amor nos permite develar nuestra vida entender mejor al otro y al mundo nadie sueña como otra persona esto significa que nadie puede repetir el mismo sentimiento en el otro ni tener la misma imaginación que el otro el sueño el sentimiento la imaginación son las principales fuentes de la poesía las principales fuentes de su diferencia y de la pluralidad estas fuentes le permiten al hombre resistir al tiempo y crear el tiempo de la creatividad en medio de la costumbre el hombre de acuerdo con esta afirmación es habitado por lo que no es él o dentro de él sino por otro que anda en su busca algo que aspira a edificarse con él como si el yo no fuera más que un movimiento hacia sí mismo este movimiento es un movimiento infinito el yo es una progresión y un cambio al infinito el yo es un porvenir un teatro de metamorfosis es en sí metamorfosis como porvenir el yo no deja huella alguna de ahí el hecho de que la poesía es una creación continua como si fuera comienzo más allá de cualquier huella porque la poesía sabe que el peligro de la huella reside en el hecho de que se transforma rápidamente en un camino común y trivial llamado la tradición el seguidismo estos forman parte del camino del nosotros del público el uno es plural y variado la identidad que emana que procede del uno es una innovación infinita rebasa cualquier pertenencia a una lengua nacional es una variación del ser cósmico así todos los poetas más allá de la diferencia de su lengua viven juntos más allá de los tiempos de los sitios de las historias y las geografías en ellos se encarnan la forma más alta la especificidad del hombre y la especificidad del mundo creadas por la poesía el papel creador de la poesía consiste en despistar en borrar las huellas es por ello que la poesía es la interrogación de la hora abierta al porvenir toma claramente el partido de lo que ocurre no del pasado ni de la historia con h mayúscula así la poesía supera las dos máquinas la máquina material y la máquina celeste así como todas las máquinas supera el oscurantismo técnico y el oscurantismo fundamentalista ¿cómo convertir la vida en poesía? esta es la pregunta y no le toca ya no le toca al poeta asumir este papel excepto en el sentido que perpetúa por la fuerza de la creación lo que los grandes creadores del pasado fundaron seguir creando nexos nuevos entre lengua y existencia aquellos que le daban a nuestra vida una imagen más bella y más humana le toca ahora a la sociedad asumir la responsabilidad de crear los medios que habrán de difundir estos nexos de convertirlos en pan de cada día desplegar y extender la visión poética a las otras visiones que dirigen el mundo actual las otras visiones que dirigen el mundo actual en los ámbitos de la política la economía las ciencias y el intelecto hay que trabajar porque la vida humana más allá de las razas idiomas y países pueda ser vivida como si fuera poesía hago votos porque estos momentos vividos en poesía permanezcan el símbolo vivo de la poesía de la y de la unidad entre los seres humanos y me gustaría concluir con esta pregunta acaso no habría que replantearse las palabras de Rimbaud que decía que hay que ser absolutamente moderno y sustituirlas por hay que ser absolutamente poeta muchas gracias a continuación vamos a dar lectura de un texto que todavía no está publicado. Está en proceso de traducción al español a cargo de Antonio Martínez Castro, Jafar al-Anís y bajo la supervisión de Clara Janés. El título de este libro es Principio del Cuerpo Final del Mar. El maestro Adonis va a leer un poema y enseguida yo leeré su traducción al castellano, Principio del Cuerpo Final del Mar. Gracias. 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 No. No quiero que mis ojos naden en un espacio distinto al de los suyos. No. No. No quiero claridad en las cosas del amor. No quiero linaje, ascendencia ni identidad. Tan solo quiero que seamos el lenguaje del desenfreno y nuestros cuerpos su alfabeto. Cortes. Qué dijera. Nosyj training se reunió al feta el fondo de los limites, 먼ier me irritó y tomar con una confianza. Y acumulé somos. No tengo hecho un láji. Dخلت إلى مخدع الأرض أصغيت شاهدت وجه الطبيعة وجه المدينة والضوء والشمس والليل والزروات الحقول البذار الحصاد الينابع والعشب والكلمات التي تتزيى بأزيائها الماكرة كلها كلها تتوالد من الرحيم الزاقرة le dije al amor estoy dispuesto a hacer lo que quieras llamaré a mi vida por venir para liberarme de la memoria me levanté al amanecer anduvimos juntos y nos preguntamos ¿qué es el día? penetré en las entrañas de la tierra escuché miré el rostro de la naturaleza la cara de la oscuridad la luz el sol la noche las cumbres los campos las semillas las cosechas los manantiales la hierba las palabras las palabras que se visten con astuto ropaje y todo absolutamente todo nacía del vientre de la memoria lo que se visten No sé, no sé. 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 No sé. No sé. No sé. No sé. No sé, no sé. No sé, no sé. No sé. No sé, no sé. No sé. No sé. No sé, no sé. 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 No sé.